Música Algunos creen que el draft es cruel para algunos futbolistas y no están muy lejos de la verdad Basta con imaginar lo que sintieron los jugadores despreciados en el mercado de piernas Paulo Da Silva, central histórico de la Liga MX, no entró en los planes del Toluca y ahora tendrá que buscar equipo en otro país o pensar en el retiro Otro defensa legendario de la Liga quedó en el olvido Darío Verón, excapitán de los Pumas, no fue buscado por ningún equipo de la Liga Mexicana y al parecer el destino del jugador será en su país natal Paraguay Su irregularidad y sus escándalos le pasaron factura a Joao Rojas, quien se suponía llegaría a Toluca Ahora su destino no se sabe, ya que no cuenta con un lugar en el equipo de Paco Gémez, Darwin Quintero quien en su momento fue el fichaje más caro de la Liga MX, no encontró acomodo y se rumora que se irá a la MLS a buscar otra oportunidad Luis Gabriel Rey, no entró en planes para ningún equipo de la Liga MX El histórico delantero de 37 años tendrá que esperar 6 meses o buscar un equipo fuera de México Liga MX, el futuro de la 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 Liga MX, el